En este entrenamiento vamos a tratar en la bidimensión y con lápiz y papel, vamos a tratar de dar esos dos ítems, el volumen y la profundidad. Vamos a trabajar con lápices gráficos, como les comentaba recién, yo siempre recomiendo para dibujar o un B o un 2B, como para hacer el primer dibujo y para hacer una línea sensible y no que manche tanto la hoja. Y después vamos a tratar de trabajar con un 4B o un 6B. Siempre es fundamental en un paisaje, según el tipo de paisaje, es buscar nuestra línea de horizonte. En este caso la vamos a hacer aproximadamente a esta altura. Vamos a tratar de trabajar con líneas bien sensibles para después trabajar con los otros lápices gráficos, el 4 o el 6, y ya poner un poco más de gráfico en nuestra hoja. Vamos a plantear con figuras geométricas un poco lo que serían nuestros planos. Si tenemos que corregir o plantear algunos de los elementos nuevamente, podamos borrar fácilmente. Bueno, ahí ya estaría más o menos planteado lo que es en líneas generales, lo que sería nuestro boceto básico o con líneas geométricas, algo muy rápido. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar un poquito más con un 4B, con un 6, para dar un poco más, lograr. Vamos a hacer un esfumadito un poco, pasándole el dedo en algunos actores como para esfumar, hacer algo rápido relativamente. Si no, ustedes pueden trabajar directamente con el lápiz sin esfumar con su dedo o con un difumino que puede ser, también se pueden usar algodones u otros objetos. Siempre recuerden de que mientras más lejos estamos, los trazos por ahí se pierden y se esfuman un poco. Así que no le hagan tanto detalle mientras más lejos. Mientras más cerca, vamos a tratar de ir dando un poco más de detalles. Entonces, recuerden que es un boceto que se va un poquito hacia ya un trabajo no terminado, pero como les comentaba, le vamos a dar un poquito. Ya le estamos dando un poquito de claro oscuro, así que, pero no va a dejar de ser boceto. Bueno, son trazos rápidos, simplemente ustedes lo que van a ver es que con pocos trazos vamos a lograr dar un poco de sobre la bidimensión. Estamos trabajando también con una línea sensible, o sea, que en algunos lugares apretamos un poquito más el lápiz, en otros lo dejamos más suelto. Para lograr esos trazos más finos y vamos superponiendo también un poquito al dar más, al apretar un poquito más el lápiz, estamos planteando de que el árbol este está un poquito más adelante del otro. Acá ya estamos planteando el primer plano, que sería el árbol, como una conífera, que está en un primer plano. Y le vamos a ir haciendo, como que va a tener un poquito más de detalle, esta parte, simplemente detalle en el sentido de que va a tener, se van a ver como más las ramitas. Nunca trabajen con la misma sensibilidad en el lápiz, siempre vayan apretando en algunos aspectos un poco más, para ir dando un poco más de profundidad. Y teniendo en cuenta siempre la luz y la sombra del paisaje que estamos tomando, si es del natural o de una fotografía, siempre tengan en cuenta las luces y las sombras. Voy a trabajar ahora con un 6B, voy a manchar en algunos sectores, voy a difuminar un poco con mi dedo. Para dar algunas manchas y lograr un poco la luz y la sombra por medio del claro o oscuro. No se preocupen a veces por el tema de las rayas, que eso a veces hace un poco más interesante al trabajo, que quede como rayadito, que se note el trazo. Como les comentaba hace un ratito, siempre los lápices, los 6, los 8, los 12, siempre son las más, bueno, les van a alargar mucha más cantidad de grafito. Y es como que van a manchar más según con la intensidad que ustedes lo trabajen. Pero tengan siempre cuidado, porque después si cometemos algún error o nos pasamos en la cantidad de grafito que ponemos, es muy complicado después sacar. Bueno, ustedes logran ver que en pocos centímetros, lo que es la bidimensión, hemos logrado dar la profundidad de este paisaje. Un paisaje invernal, con poco follaje, pero hemos logrado un sendero en pocos centímetros, hemos logrado distintas capas. En un primer plano, en un segundo plano y en un tercer plano, allá al fondo, en esa casita, en ese caserío ahí por detrás. Bueno, espero que les sirva en esta primera técnica que fue boceto con lápiz, grafito y papel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!